Paola, gracias. Gracias a usted. Gracias, Marito. Está muy bien. Encantadora. Por traernos todas estas maravillas. Que estemos bien. Como nos enchele alegría, información también de Álvaro Sangüesa, que se encuentra en algún lugar de la capital. Lo Valledor, 15 para las 12, Lucho Caracantillana, rompiendo el celofán. Métele, distinto y diferente de los ojos. Muy cortito. Todos los locales tienen puesto el Mega Mucho Gusto y no es porque hayamos llegado nosotros aquí. Estaban puestos ya, arriba, al lado, al otro lado. Hay seis monitores, seis viendo el programa y mucha gente más. Plata Banda, no habíamos venido a este sector. Vamos con el precio de los plátanos, vamos con el precio de las papas, vamos con el precio de las cebollas. Plátanos, ojo, hasta la semana pasada estaban altísimos. 7.50 promedio Odepa, lo saqué anoche desde la página de Odepa. Distinto y diferente, papas, 1.200. Y la cebolla se mantiene con precio alto. Ojo que la palta ha tenido una leve baja y tú puedes encontrar palta hoy día, por lo menos en Los Valledores, a 1.600 el kilo, a 1.800, a 2.200 y a 2.000. Hay de todos los precios. Promedio Odepa calculado anoche. Distinto y diferente, plátanos, 7.50, papas, 1.200, cebolla, 1.000. Vamos a conversar rápidamente con el señor Bocero, hombre de los Valledores. ¿Cómo le va, Enrique Veloso? ¿Todo bien? La cebolla, Manolete, se mantiene alto el precio, Enrique, ¿eh? Sí, claro, ¿cómo está? Mucho gusto. Mira, mucho gusto. El tema de la cebolla, al igual que la papa, estamos pasando por una temporada que normalmente ocurre que la papa y la cebolla por este tiempo empiezan a tener un aumento. Es un tema estacionario, un tema que siempre ha sido recurrente en este momento. Y esperamos que ya se empiece a normalizar por lo menos la cebolla a mediados de septiembre y la papa ya en noviembre cuando empiece a salir la papa nueva. La papa nueva baja ostensiblemente de precio, ¿no? Así es, por supuesto. O sea, estamos viendo hoy día que un saco de papa se está costando cerca de 25.000 pesos, mientras que en temporada normal ya debería costar unos 10.000 a 11.000 pesos, la verdad. Hablábamos de la cebolla, la papa. 3 por 2 luquitas. Está alto todavía la papa, Enrique, ¿eh? Sí, claro. Bueno, como te decía, es un tema bastante típico de temporada. Son situaciones que se han repetido durante el tiempo, durante los años y esperamos que la verdad que ya se empiece a normalizar, como te decía yo, por lo menos la papa ya empezando el mes de noviembre cuando salga la papa nueva. La cebolla un poco antes, la cebolla esperamos que en septiembre ya empiece a normalizarse el tema. Chicos, señora en su casa, señora Iliana en quinta normal, señora Pamela en la comuna de San Bernardo, el plátano tiende a la baja. Caminemos un poco por la plata banda, rápidamente quiero ver, por ejemplo, así, al azar, rápidamente. Promedio de EPA, 7.50 el plátano, aquí está a 600 pesos el kilo de plátano. Insisto, va a la baja el plátano. Acá tenemos otro banana, vamos a ver aquí. Acá el platanito, ven acá Manolete. Globo ayudó el plata banda, sector de plata banda. Oferta, 500 pesos el kilo de plátano. ¿Por qué bajó tanto el plátano, amigo mío? La semana pasada estaba a 7.50. Porque llegó toda la producción que había estancado en el puerto, así que ya está saliendo toda la producción ya. Perfecto, ahí estaba todo lo que estaba estancado en el puerto, salió ahora, aquí también somos cadena nacional. Métele sabor al invierno, 10 para las 12 que ya se viene el 18. Lucho Caracantillana bajó el plátano, importante, a la segunda fruta más consumida en el país luego de la manzana. Retorno de Cuño Maquina. Buenas recomendaciones para el bolsillo, atento Mercado de Valladol, un abrazo a todos los que nos están sintonizando. Un abrazo grande a Álvaro Sangüesa, que estés muy bien. Abrazo. Chau, Vito, chau, chau. Ya, oiga, doña Karen, usted está, hoy día empezó una dieta. ¿En serio? No, no.